¡Gracias por ver el video! Y a los programas de aquí en las gradas, ¿se nos regalan permisito para que puedan subir, por favor? ¡Ayúdenlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este, este y este, para mí son de los que estábamos. Vamos a ver. Saludos, amigos. Quiero pedirles por favor que recibamos a la gala de cosplayers con un fuerte aplauso por Nadal, señores. Y ahora ustedes amigos cosplayers, necesito tener el favor de decirles su nombre, su trayectoria, cuál es su cosplay favorito, cuánto tiempo llevan haciendo cosplay y por qué les apasiona esto tanto. Hola, ¿cómo están todos? Excelente, mi nombre es Andrea López, conocida como Nadejito Ness, en redes, llevo desde 2012 a 100 cosplay, son ya, ¿qué? Más de 12 años, ¿no? Sí. Más o menos, 11 años a 100 cosplay, ajá. Mi cosplay favorito es la princesa Pinch, que hice para la Comic Con pasada. Y lo que me pasa en el cosplay es esto, la comunidad, la gente, vamos. Hola, yo soy Andrea López, ¿verdad? Yo voy a hacer cosplay aproximadamente hace 5 a 6 años. A mí me apasiona hacer armadura, hacer cosas que me gustan. Y mi cosplay favorito está entre Chaisa y Astrid, de Cómo crear tu dragón, que también está teniendo mi cosplay. Lo que me encanta del cosplay es cómo se puede meter en el personaje, ir y trabajar en el personaje hasta que te quede como querés. Eso es lo que me apasiona y lo que me gusta. Y eso. Gracias. ¿Te escucha ahí? Sí. ¿Hola, te escuchan? Sí. Sí. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estén? Bien. Hola a todos, bienvenidos a la Kikon. Pues la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Braulio, Braulio Reyes o Braulio René. ¿Cómo estás? Eh, pues tengo aproximadamente unos 15 años haciendo un poco de cosplay, un poquito de top. Hacemos, pues, 200 invitaciones como... ¡Ay, Homero Simpson! Espero que, pues, se la pasen bien y, pues, no sé qué otra pregunta era. Ah, pues, la verdad es que me apasiona muchísimo, pues, el teatro, me encanta, pues, la invitación, me encanta, pues, meterme en el personaje. Ya se dan cuenta que estoy adentro del personaje. Y, pues, espero que, pues, espero les guste a todos. Este es un esfuerzo de, pues, bastante, bastante tiempo a estas personas y, pues, espero que, pues, les haya gustado y, pues, ahí es esto. ¡Bravo! 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 Hola, mi nombre es Go! Aparezco en Instagram como Go Nefirio. Yo llevo relativamente poco haciendo cosplay en PC después de pandemia. Llevo aproximadamente un año, entonces, soy algo nuevo en esto. Y, eh, creo que le pongo mucho amor a todos los cosplays que hago. Lo que más me gusta de hacer cosplay es poder meterme en el personaje, poder hacer personajes poco conocidos, pero que me gustan. Por ejemplo, el que yo puesto, que es de un anime que está en emisión, que lo recomiendo bastante. El Soul Soul No Friere. Por favor, véanlo porque está muy bueno. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? A todos mis hermanos favoritos. Mi nombre es Rui, Rui Hibandari, recién me encuentran en las redes sociales. ¡Wow! Yo llevo de hacer cosplays desde alrededor del año 2005, o sea, que haganse la idea de que se enlava. Las matas no son mías, así que no les puede decir como son, pero ya no marches en montaña. Pues, creo que mis cosplays favoritos es el de Lush, que hice hace mucho tiempo, de coger. Y creo que este de Lush está bastante bien. Es cómodo. Bueno, bueno, lo usó. Pero, pues, lo que más me gusta a mí de hacer cosplay, en realidad, creo que es el hecho de que es como una art que es muy chiquita de guitarra, o sea, influye pelucas, aprendes de pelucas, aprendes de maquillaje, aprendes de costura, aprendes de... ¡Ay! De todo, hasta de sonador, creo bien. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta. Entonces, es un gusto a todos. Bueno, hola. Mi nombre es Clear, o pueden buscar en Instagram como Clearwood. Y, bueno, mi cosplay favorito que ha sido hasta el momento ha sido Spring Drop, que lo están en el Festival Gamer. No sé si alguien me vio ahí con eso, ¿verdad? De Faginitas Rades, creo. Y, bueno, lo que más me gusta, honestamente, es hacer props. A ver, me divirtió para mí sufrir en las noches, haciendo todos los trajes. Pero me divirtió porque vas aprendiendo poco a poco. Así me pasó con el conejo ese que me tardó mucho tiempo, pero me divirtió. Entonces, esa es mi parte favorita de hacer props. Gracias. Hola, mi nombre es Annalie. Lo que me gusta más de todo este mundo de las convenciones es la emoción de... Ver un personaje que te guste mucho, pedirle una foto, conocer a los invitados, que son actores de doblaje increíbles. Llevo haciendo cosplay desde que tengo 12 años, en 2012. Así que aproximadamente unos 12 años. El cosplay favorito que he hecho es el de Harley Quinn, que igual llevé a Festival Gamer. Creo que es uno de los más trabajados que dejé y espero que haya muchas actividades de estas y que venga mucha gente. Algo que me gusta mucho también es cuando no ser nuevos amigos y solo. Sigan sus sueños. Hola, hola. Mi nombre es Chibi Nichi. Gracias por esto en la red. Pues yo empecé a hacer cosplay aproximadamente desde 2009. Yo empecé a hacer primero mi casa porque pues como era de muy lejos, yo no podía viajar hasta acá. Primero porque estaba chiquita. Me acuerdo que a la primera convención que asistí fue una que se llamaba del Club Algos. Ellos creo que ya no existen. Pero fue de las primeras a las que yo asistí. Y pues mi personaje favorito es Sakura Haruno. Porque fue el primer personaje que yo elabore. Y fue el primero que llevo aquí clavado siempre porque me esforcé mucho en hacerlo. Y recuerdo que viajé mucho, mucho para poder venir. Y pues lo que más me gusta de hacer cosplay, primero que nada, es poder conocer a más personas. Hacer amistades. Que es fabricar mis cosplay, desde accesorios hasta trajes. Me entretiene muchísimo estar haciendo a veces me lleva días. Pero pues echándole ganas, sé que podemos seguir adelante, ¿verdad? Y lo motivo a todos. Si ustedes aún no han hecho cosplay, pues anímense. Porque esto es muy bonito. A veces suele ser un poquito en cómodo, pero esa satisfacción que llevan ustedes adentro de poderlo hacer, pues no se los va a quitar nadie. Así que yo los animo a que puedan hacerlo. Gracias. Hola, mi nombre es Maffer. Normalmente soy como Nori. Yo llevo como 4 o 5 meses de hacer cosplay. Estoy un poquito, soy una bebé. Pero igual, la verdad, el cosplay que más me gustó fue Cero Tú y Elter, que ambos los llevan a escogerte. Y las cosas que más me gustan hacer, por ejemplo, el cosplay, la verdad, me gusta conocer a nuevas personas. He conocido a varios amigos. Me gustan mucho hacer los props también, aunque me desvele, pero sirven. De igual forma, como dijo mi compañera aquí, si no han hecho cosplay, anímense. Y no importa que les digan cosas feas, háganlo si ustedes les gustan. Hola, mi nombre es Isabel. Yo tengo apenas un equipo de hacer cosplay. Me considero un entusiasta del arte, me gusta todo lo que son las manualidades y me encanta hacer las props. De verdad, aunque es fallo y aprende, siempre se falla bastante en esto. Y, pues, mi cosplay favorito, creo que tengo dos. Ahorita tengo Mariana, que es el que tengo puesto, Verde Rín. Y Gwen de Viva Players, que me llevé en la pasada a Comic Con. Bueno, bueno, mis queridos amigos cosplayers, de parte de AkiCon, les tenemos... Es un regalo especial realmente de Ani Comic para ustedes. En este momento, pues, se los vamos a repartir, se los vamos a dar, esperemos que les guste mucho. Y que, de esta manera, pues, tengan un bonito recuerdo. Miren, los cargos de... ¡Hola! 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 El escenario ¿Probando, probando, probando? ¿Sí? En nombre de Anicomic queremos agradecer su participación y estar a la coste. Recuerden que vamos a hacer una luz especial en estos días de los ganadores para el Rosperali. Como sabrán, tiene mucho que ofrecer para ustedes. Entonces esperamos poder anunciar los dos ganadores en estos días. Bueno, ¿quién quiere regalos? ¡Sí! Antes de los regalos, tenemos que darle un fuerte aplauso a todo el talento que tenemos en el escenario. Por favor. ¿Estamos bien nosotros? ¿Estamos bien? ¿Están? Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por la parte de Anicomic, que es el organizador, digamos. Les agradezco mucho su presencia aquí en Aquicon Expo. Y pues, ya saben, ustedes, tanto como el público, están cordialmente invitados a la próxima edición. Y ahorita les vamos a dar una prueba de ello antes de dar los regalos. Por favor, Elián. Solo que dan un chancecito. Muchas gracias. Uno por uno, que hagan mucho cuidadito, por favor. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¿Quieren que presentemos al primer invitado de seis que tendremos en la siguiente edición de Anicomic? Vamos a ver qué les parece. Elián, por favor. Es el siguiente, el que dice Promo Anicomic. Todo el volumen, todo el volumen. Esas tardes frente a la TV y viendo capítulos a capítulos esta maravillosa historia junto a sus Pokémon, amigos y épicas canciones que marcaron la infancia de muchos de nosotros. Anicomic tiene el honor de presentar a uno de los más grandes maestros Pokémon. ¡Aaah! Quiero un poco porque no quiero el honor No hay verdad que sentir tu vida La victoria de alcanzar Así que mi maestro quiere ser Pokémon Quieres convertirte En mejor Todos quieren encontrar atascos Para ser siempre de lo mejor De ver, tratar De hacer lo mejor día a día Al que su vida Si el mejor quiere ser, ese es un nuevo amor Otra forma de vivir Un lugar mejor con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Pokémon Yotón Pokémon Yotón Bueno, ¿qué les parece Rodrigo Serra en Guatemala? Invitado de Anicomi ¿Quién quiere? ¿Qué vale? Aquí, aquí Ahí viene el maestro Octavio Gómez También va a apoyar Vamos a dejar que el maestro Octavio Se los lance a como a él le dé un placer Pero más atrás Venga, venga, venga Y a ver, ya que estamos en Pokémon ¿Ustedes vieron la primer película? Sí A ver si reconocen esta voz Soy Lugia Eso fue hace muchos años Y ahora viene un nuevo personaje Hice en Pokémon también La nueva serie Sí Todavía es confidencial Ok, a ver qué voy a dar amigo ¿Qué hago? Venga A ver, no voy a ver ¡Una! 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 ¿Dónde cayéndose? ¡Una! ¡Para acá! Ahí va ¡Una! 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 Para que vean ¡Aquí sí tirando la casa por la ventana, eh! ¡Guau! ¡A ver! ¡Tres, dos! ¡A la una! ¡Una! ¡A la dos! ¡Dos! ¡Y a las dos y media! ¡Buena buena suerte! ¡Cuidado, cuidado! ¿Ya no te lastimaste? ¿Todo bien? Ok. No, así me da acción. ¡Va a la pena! Ok. Ahora este ¿por dónde lo lanzaremos? ¡Aquí! 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 ¡Venga! ¡Vaya, ven! ¡Aquí en medio! ¡Aquí en medio no ha pasado! ¡Aquí en medio no ha pasado! ¡Aquí en medio no ha pasado! ¿De dónde lo van a saltar? ¡Tengo la responsabilidad! ¡Tengo la responsabilidad! ¡Así para no ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una, dos y tres! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso es todo! ¡Listo! ¡Gracias, hermano! ¡Las tasas! ¡Las figuras! ¡Aplausos como siempre a todos ustedes! ¡Gracias, muchachos! ¡Las figuras se las piden! ¿Quién va a cargar a Yuji? ¡Yo! ¿Qué haremos para poder entregarlo? Tenemos un pequeño inconveniente ¿Cuál será? Es que no tenemos las entradas ahorita Así que díganos ¿Qué podemos hacer para rifarlo? ¿Qué prefieren? Prefieren que lo rifemos en vivo en la página ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aquí! 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 ¡Y una vez! ¡Míralo! 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 Es un gara Es un gara Es una figura muy grande Tiene dos piezas Y aparte tenemos... ¿Qué dicen? ¿Quieren que lo destapemos para verlo? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Miren! Que ya no va a estar nuevo ¡¿Sí o no! ¡NOOOOOO Esta muy bien! no nos vamos a desplazar pueden suciar entonces vamos a pasar a 5 personas aquí y cada una va a elegir un número, el quinto número se lleva el premio vamos a 5 personas 5 personas ponenla pasa acá hay una chica de cabello rosado bien, que más alguien de por acá el rubio el rubio de lentes con suéter negro y rayas rojas ay es el que más resalta entre todos uno más bueno, ya están los 5 ya están los 5 ahorita viene en medio de todos ¿cuál quiere que rifemos primero? claro o itadori uno debe ser exclusivo para VIP y el otro para general ¿cuál quiere que sea para VIP? general 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 será para VIP este será el primero así que un número un número del 1 al 2 mil cualquier número un número del 1 al 350 para VIP para VIP ¿de cuánto es? al 350 del 1 al 350 el quinto número será el ganador 233 233 gracias por participar levanten la mano 135 135 gracias por participar 350 350 gracias por participar 100 100 gracias por participar el ganador es 5 el número 5 la vida tiene número 5 en 5 a la 1 4 ahí viene alguien ahí viene alguien ahí viene alguien 3 no, no es eso 2 número 5 ya se fue 1 ya se fue 4 otro bueno, escogamos bueno, volvemos a repetir sí a ver a ver ya, ya dime otro número del 1 al 350 165 165 gracias 65 65 también gracias 90 90 gracias 25 gracias 25 el ganador es el número 1 la primer VIP ¿quién tiene el VIP número 1? eso vamos a ver muchas gracias le damos le damos bueno, que pase tiene el número 1 en su VIP madrugador ahorita te vamos a preparar a cara porque son dos piezas no es solo una esta es la base donde va la figura en esa guila centrada es muy grande te doy la primera y luego está el gara en su forma cuando está manifestándose su 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 ¿qué se siente ganar esta figura? no porque es la primera vez que partimos y la primera vez que ganas que gané algo qué suerte la tuya la verdad sí perdón recuerden que ahí donde voy a comprar la entrada en Plaza Florio bueno recuerden que esto es cortesía de Whitewood City muchas gracias a Whitewood City por este maravilloso regalo y felicidades vamos con Yuji firmado por Enzo Fortunio también tenemos un All Might firmado por nuestro querido Octavio bueno los últimos dos son para general así que queremos a tres personas tú ya pasaste queremos tres personas que tengan gorros de Pokémon gorros de Pokémon ojo 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 bueno tenemos la la personita que se llevó a dar ganador ¿con quién vienes? ¿qué? ¿con quién vienes? con los memes con tu mamá aplausos uno más o solo pasa 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 la de minicube y el gorro es cuido ok bueno al tercer número ya saben es el ganador o ganadora así que vamos con el primero perdón perdón un número del uno al dos mil 1024 1024 gracias por participar es calificado 200 número 200 gracias por participar y el número ganador del YUJI es un número que te sepas 20 20 el número 20 ¿está por acá? general número general número 20 entrada general con el número 20 ¿está por acá? gracias bueno vamos otra vez vamos otra vez 55 55 gracias 105 105 gracias por participar el número 60 ¿está general con el número 60? ¿está por acá? ¿está general con el número 60? no bueno bueno el siguiente número que si está serás ganador no eso vale tu número de entrada obvio obvio ya vale 300 300 300 300 ¡sáquese! muchas gracias bueno gracias por participar No, 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 no Ven para acá El número 300 Por favor Muchas gracias Ay, amor Hola, ¿qué se siente ganarte Esta gran y hermosa figura? Ay, sí, me emocionaron Ok ¿Me permites la entrada? Listo, genial Puedes pasar al área VIP Para que te lo firme en eso Bueno, esta es la última Yo voy a tirar al azar Porque se nos está agotando el tiempo Y ya viene Así que Vamos a necesitar Que esté en escenario La persona Brianna Herrera Brianna Herrera está por acá Muy bien, acércate por acá Los ganadores del live Por favor Todos los que estén presentes Se pueden acercar al escenario Vamos a entregar sus premios Acá viene otro Vas a aparecer Los ganadores del live ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién era? ¿Cuál es la cuacha? ¿Cuántas ángeles? No sé quién era la cuacha Los ganadores del live Mucho gusto ¿Los ganadores del live están por acá? También la chica que se ganó este En la house Ella es Ahora te digo Es Brianna Herrera Tenemos uno, dos Y no está Lo rifamos Solo falta Brianna Herrera La ganadora del house Perdón, perdón Entonces faltan Está Marlo Está Ángel Y Jonathan Nos falta Takulache Bueno Nos falta uno Pero no sé si es Takulache o no De plano No les dio bien el nombre ¿Qué se pone el nombre? Por favor ¿Puedes repetir tu suave Al público Para que lo escuchen? ¡Ah! 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 Lo cierto, pero Con mi hija sacó las risas en el live No, no pude evitarlo Bueno, entonces ¿Qué hacemos con el que no se presentó? ¿Lo rifamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo ganamos? ¿Lo vamos a sopar? ¿Lo vamos a tirar? ¡Ah! 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 Ahí está ahí ¡Sí! ¡Oh, la mía! ¡Es un gusto de estos tres desastres! ¡Ah! ¡No lo sé usted! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Que se vea mucho! ¡Veamos, hacia donde! A la una A las dos ¡A las tres! ¡A las atrás lo fui! Veamos, quién se lo ganó ¿Nadie se lo vio? Vamos a repetir un ganador La entrada número 1100 La entrada número 1100 ¿Seguro? ¿No? ¿No lo que dice? Vamos a repetir otra Vamos con una vida aquí La VIP número 199 VIP número 199 ¿Está por acá? Tres segundos Vamos para acá, ya está, ya apareció Ya apareció Está acá a la derecha 199 En tres Dos Ya está acá ¿Ya subió? Eso me lo pide 199 Pero me ha pasado Bueno Gracias a todos por participar Y muchas gracias Perfecto Bueno, entonces ¿Están listos para esta oportunidad? Sí ¿Seguros? Sí Va Empezamos a llamarlo No ¿Qué? ¡Gracias!